¿Nos vamos? ¿Heroí? Bueno, pues estamos con Zafra, con el entrenador de la Boteña, Mister Guayal Morchini. Hola, hola, hola. ¿Cómo se valora el punto conseguir hoy en el campo? Pues bueno, un éxito para nosotros, ¿no? Un equipo de esta última, como nosotros, como la Boteña, tenía un campo como el Palma contra un Sanluqueño que va a estar arriba seguro. Pues creo que el punto tiene mucho valor, ¿no? Y nos vamos muy contentos por el trabajo que hemos hecho. Mister, una vez que ya el Sanluqueño ha empotado el partido, evidentemente sus intereses, sus intereses, intentaban en todos los segundos que fuera el crono, pero a lo mejor el empate le viene peor a la Boteña que el Sanluqueño. ¿No tiene tanto sentido perder un poquito de más tiempo ahí, no? Yo creo que no. Si miramos la clasificación, un punto para Boteña en un campo como el Sanluqueño, yo creo que pocos equipos van a sacar puntos aquí. O sea, que creo que es un punto súper valioso, ¿no? Mister, una cosa y tal. El club nos ha comunicado que había un acuerdo entre la Boteña y el Atlético Sanluqueño respecto a... Nos han pasado incluso una copia por escrito para que Reale no jugara frente al Atlético Sanluqueño. ¿Usted sabía algo al respecto? Bueno, sé que había algún documento firmado, pero creo que federativamente no tiene valor ninguno. Me ha dicho a la gente del club que podía alinearlo. Y como no estamos para regalar, porque nuestra plantilla es muy cortita, pues lo hemos puesto, ¿no? ¿Ha habido una jugada en la segunda parte clave? El disparo de Polei en el minuto 5. ¿Hay vio que se podía haber ganado el partido? Aunque quedaba todavía 40 minutos, ¿eh? Sí, bueno, hemos tenido la de Polei, luego hemos tenido otra de Alex Expósito que se ha quedado solo. Ellos también han tenido ocasiones. Sabemos que cuando venimos a un campo como este vamos a sufrir un montón. Y creo que el equipo de sacrificio que ha hecho ha sido inmenso, ¿no? Creo que nos hemos dejado todo en el campo y es lo que yo le pido a mis jugadores. Intensidad sobre todo. Hoy lo hemos puesto en el campo. Y compitiendo así seguramente sumaremos muchos más puntos en muchos campos, ¿no? Mister, usted viene por aquí bastante. Yo supongo que usted la paraliza el saluqueño en vez de las actuaciones en general. ¿Qué va a llevar? Sí, hombre. El año pasado estaba aquí mi hijo y vine casi todos los domingos. A ver, el saluqueño ha variado mucho, ¿no? Pero creo que tiene un equipo joven, compensado con gente veterana. En un campo donde aprieta muchísimo la afición, donde se ve mucho ambiente de fútbol. Muy bonito para el futbolista que viene aquí a competir. Y bueno, ellos han intentado hacer su juego. Nosotros quizás sabíamos lo que nos iban a proponer. Tenemos planificado jugar a la contra. Nos ha salido bien con regolos reales. Y a partir de ahí nos hemos hecho fuertes. Quizás, bueno, nos falta un poquito de soltura en el centro del campo y meterle ahí un poquito más de velocidad al juego, ¿no? Su guardamita también ha tenido un par de intervenciones hoy. Sí, sí, sí. Porque el portero también juega, ¿eh? Lo he dicho antes, que ellos hemos tenido dos y ellos han tenido también sus ocasiones. Tenemos un portero, gracias a Dios, que es muy bueno, que compite muy bien. Y bueno, ha sido un partido muy complicado, muy difícil. Se ha podido decantar cualquiera de los dos. Se ha quedado en empate y creo que ha sido lo más lento. Hay mucha distancia con la permanencia, pero hay camino todavía por conseguirlo, ¿no? Sí, punto hay. Creo que quedan 58, 57 puntos. Eso es muchísimo. Sabemos que lo tenemos muy complicado. Pero bueno, mi equipo compite muy bien. Quizás por inexperiencia de algunos futbolistas cometemos errores que nos cuestan puntos y al final, pues en una categoría como esta, nos echa de menos, ¿no? Pero hay que seguir con la misma línea. Yo le digo que hay que disfrutar de la categoría. Para eso la conseguimos el año pasado y al final del año tendremos que ir a donde lleguemos, ¿no? Pero compitiendo. Zafra, lo que sí es verdad es que el equipo desde que gana el primer partido sabe rentabilizar muy bien los tiempos del partido. Hasta a punto de llevarse tres puntos y se ha quedado simplemente en uno. Sí, bueno, nosotros tenemos algo bueno. Contra los equipos de arriba competimos mucho mejor que con los de abajo. Hemos sido capaz de ganar de arena de puntos en Ceuta, de puntos aquí en Sanlucas. O sea, competimos muy bien con los equipos grandes. No sé si es por la mentalidad o porque nos crecemos. Y, bueno, ese es el camino a seguirnos. Intentar de fumar con todos los equipos para tener los máximos puntos posibles. ¿Y si? Porque eso va mejor jugar fuera que en caso. Porque quizás tenemos que llevar la iniciativa y no somos un equipo que tenga la calidad que, por ejemplo, puede tener Sanluqueño. Nos cuesta mucho más generar fútbol. Y cuando estábamos más arropaditos y competimos más juntitos, al final explotamos ahora con Real y con Expósito, que son dos buenos delanteros, pues los explotamos mucho mejor con espacio. Hombre, no, 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 que son una buena delantero. Sí, sí, es bueno. ¿Raúl? ¿Veas a Sanluqueño como siempre de jugar a través de las fases de ascenso? Sí. ¿Ya que has visto a todos los equipos porque hoy terminaba la primera vuelta? Sí, yo creo que también los equipos más me han gustado. Ciudad Pórdo, Bávez, San Fernando y el Sanluqueño, por supuesto. Yo lo doy que bastante a los cuatro primeros, seguro. ¿Más preguntas? Sanfán, gracias. A vosotros.